Y bueno muchachos en el video hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta primera gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles Como puedes ver en tu pantalla tenemos la preventa del próximo Pass Elite de enero 2022 y te voy a compartir toda la información también recordando cada mínimo detalle y en todo caso te comparto la preventa para que tengas la información pues una tabla no obviamente algo diferente entre comillas pero tienes aquí la información Y entonces arrancamos con el Pass Elite pues vamos a analizar cada mínimo detalle tenemos aquí pues más cositas recalcar los créditos en la descripción pues tenemos esto ok la chaqueta del género femenino que es un clásico y hasta ahora pues Garena no decide pues ocultar el chaleco que sucede ahí también tenemos este aspecto este diseño pues este Pass es muy colorido realmente y eso pues a mí me llama la atención realmente Como puedes ver aquí con 50 medallas tenemos el traje femenino el traje de mujer y la verdad que esto ya es otro nivel no es algo diferente algo que llama la atención pues creo yo no si no te gusta esto pues ya es tu decisión Pero en lo personal pues siento que es un Pass Elite que vale la pena y también pues vaya un diseño una buena combinación que puedo realizar con la parte superior obviamente y pues está curioso pues este Pass Elite También tenemos esta skin para la escopeta ok que eso bueno sabemos que no lleva atributos continuamos también con esta skin de un Polo que pues no suele ocupar mucho de los pases También tenemos esta tabla pues rarísima no si en todo caso no sabes cómo es te comparto más detalles para que tengas la información un aspecto pues bastante interesante Ahora también tenemos más perfiles un relleno adicional una granadita por aquí un diseño pues interesante pues tenemos más y más perfiles El relleno cajitas evolutivas dentro de este pase como ya sabemos perfiles y también encontramos este diseño que está pues bastante interesante una caja de botín si no lo sabes pues ahí tienes la información Y también pues cositas que ayudan mucho fragmentos piedra evolutiva también continuamos con esta mochila pues todos los niveles sabemos que estas mochilas pues son grandes En lo personal no suelo ocupar esta clase de mochilas pero pues a lo mejor a algunos jugadores les agrada no También tenemos pues la mochila de forma gratuita recuerda que este pase no tiene mote y por lo general cuando es así quiere decir que no tiene descuento en nuestra región Solamente hay que esperar si Garena pues cambia de opinión aunque lo dudo porque tenemos el pase de diciembre con descuento Y en todo caso también pues continuamos con el traje principal el traje de hombre una buena combinación con la chaqueta que está facha Me gusta el diseño colorido distinto a los pases elite y en todo caso pues no la cabecita del marcianito es todo me llama la atención bastante fachero Te comparto pues como ya dije todos los detalles analizando nuevamente para recordar que algunos jugadores pues no saben de este pase Es tu momento Comparte este video con tus amigos déjame un buen like para saber que también te agrada esta información Y si te gusta el pase pues quiero hacer en los comentarios que piensan ustedes Nos estaremos viendo en un próximo video Chau Chau Chau